La ciudadanía está muy, muy enojada con Marcelo Ebrard, a tal grado de que le piden que le quiten la nacionalidad mexicana por actuar en contra de las políticas del presidente López Obrador, por ir también, pues ahora sí que transgrediendo la constitución, la ley en Centroamérica, que fue lo que hizo el ex canciller que tiene molesta a los mexicanos a tal grado de que piden que le cancelen el pasaporte y por lo tanto la ciudadanía mexicana, y es que esto es muy claro, la canciller, el ex canciller actuó a espaldas del presidente sin su autorización para hacer algunos actos indebidos allá en Centroamérica, todo esto lo vamos a estar platicando, vamos a ver las implicaciones jurídicas y también cómo actuó en Contubernio con Salinas Pliego y la mandataria hondureña. Y bueno, todo se empieza a reducir a este tema, donde se empiezan a cuestionar, Marcelo Ebrard ya no es mexicano, esto hizo para que esté en riesgo de perder la ciudadanía al no recibir autorizaciones ni permisos del presidente López Obrador. Y es que la semana pasada se dieron a conocer imágenes, videos de un Ebrard recibiendo una medalla como reconocimiento por parte del país de Honduras y esto podría hacerlo perder la ciudadanía. Ese acto se dio el 27 de enero, cuando fue condecorado con la orden Francisco Morazán en el grado Gran Cruz Placa de Plata durante un acto honorífico en Tegucigalpa, Honduras, que incluso fue compartido ese momento por el ex canciller Marcelo Ebrard. Pero que tiene esto de malo, dirían ustedes, hay que recordar que su esposa es hondureña y por lo tanto, pues se ha generado una buena relación con la mandataria hondureña. Pero volviendo al tema, ¿qué es lo que tendría esto de malo? Bueno, pues de entrada, sabemos que al ser su esposa hondureña, su cuñada, pues resulta que fue reclutada por Banco Azteca, o sea, por Ricardo Salinas Pliego, para aprovecharse del programa Construyendo el Futuro en Honduras. Ustedes recordarán que desde principios del sexenio del presidente López Obrador se determinó exportar, tanto Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, a las naciones de Centroamérica para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente de allá y que de esta manera se atendieran las causas de la migración e intentar contenerla un poco, ¿no? Entonces, estos programas finalmente resultaron ser, pues todo lo contrario. Fueron un botín para ciertos políticos y también ciertos empresarios. De entrada, en lo que corresponde a Honduras, Banco Azteca dispersó los 31 millones de dólares que el gobierno de López Obrador destinó para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras. Así lo estipuló un convenio impulsado por el excanciller Marcelo Ebrard. La encargada de operar la distribución de los recursos en ese país fue su cuñada Viviana Hueso, quien fue reclutada unos meses antes por Ricardo Salinas Pliego como gerente de Banco Azteca en la nación de Centroamérica. Y hoy no se sabe bien qué pasó con ese dinero, al igual que en su momento también se hizo la denuncia en cuanto a los recursos que se apropió Ebrard de Sembrando Vida para Centroamérica. En su momento, la diputada panista acusó a Ebrard, en el sentido de que cuando era titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se apropió de 100 millones de dólares que se destinarían al programa Sembrando Vida para Centroamérica. Asimismo, adelantó que su bancada no acompañaría elevarlo al rango constitucional por su opacidad. Mismo tema que sucedió también en El Salvador. Hubo una observación muy similar donde no se sabía nada de los 30 millones de dólares que el presidente López Obrador le dio al presidente, al todavía presidente Bukele, para Sembrando Vida en El Salvador y que yo lo denuncié en cuanto canal tuve la oportunidad y que eso me costó ciertas advertencias y amenazas de vida. Entonces, ¿qué tiene que ver finalmente una cosa con la otra? Bueno, pues de entrada, ya sabemos cuál sería la causa por la cual fue condecorado en Honduras. La causa sería que al hacer grandes negocios con la mandataria hondureña, al llevar dinero a las arcas honduras para hacer trianguladas entre unas cuantas personas, pues finalmente llevó a que fuera hasta premiado y reconocido en la nación centroamericana. Y para tal cosa, para tal efecto, para recibir una medalla, un reconocimiento en un país extranjero, hay que pedir la autorización del presidente en turno. Por lo tanto, tenían que haber pedido autorización del presidente López Obrador. Pero vamos a escuchar el momento. En nombre del gobierno de la República de Honduras y del pueblo hondureño, la presidenta de la República y a propuesta del Consejo de la Orden, acuerda conferir la condecoración de la Orden Francisco Morazán en el grado de Gran Clus Placa de Plata al excelentísimo señor Marcelo Ebrard Casobón. Entonces, bueno, pues vean nada más la cantidad de gente que llevaron a presenciar este reconocimiento y al respecto que nace esta reflexión jurídica, fue el ex embajador de México Agustín Gutiérrez Canet que fue muy claro en el sentido de que la sanción correspondiente sería perder la nacionalidad. Y ojo, que al perder la ciudadanía se pierden otros derechos políticos. Por lo tanto, no puede ser candidato a ningún cargo ni ocupar ningún puesto en el gobierno federal. Usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. Hasta donde tengo entendido, Ebrard no solicitó permiso al Ejecutivo Federal, es decir, al gobierno del Ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir la Orden Francisco Morazán el sábado pasado en Honduras, Tegucigalpa, que recibió de manos de la presidenta de Honduras. Por tanto, la Constitución es muy clara, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Si uno no pide permiso para aceptar o usar condecoraciones extranjeras, como es esta condecoración de Honduras, sin permiso del Ejecutivo Federal, es muy clara la Constitución en el artículo 37. La ciudadanía mexicana se pierde por esta razón. Por lo tanto, yo tengo entendido que Marcelo Ebrard, hasta donde sé, no pidió en ese acto el permiso correspondiente. Y, por lo tanto, Ebrard no podría ser presidente de la República, ni secretario de Estado, ni senador, ni diputado, al perder la ciudadanía mexicana. Como dice también la Constitución, para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano, para ser diputado se requiere ser ciudadano mexicano, y para ser presidente de la República, pues también se requiere ser ciudadano mexicano. Todo eso está en la Constitución. Entonces, bueno, pues, esto viene mucho al caso, porque recuerden que se habla de que Marcelo Ebrard pudiera ocupar la coordinación del Senado en la siguiente legislatura, o bien hay quien habla de que podría integrar el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, si nos ponemos estrictos, podría no ocupar ninguno de estos, precisamente por la pérdida de ciudadanía por todos estos actos. Ahora, ¿por qué no habrá pedido permiso al presidente López Obrador? Un hombre que fue canciller, un hombre que se preparó para eso, que estudió una carrera afín, pues no puede ignorar este tipo de reglas que son básicas. Yo creo que la razón está muy clara. Ebrard todavía sigue emberdichado, sigue distanciado del presidente porque cree que le hicieron fraude, y por lo tanto perdió la candidatura a la presidencia de la República, pero sobre todo también porque el presidente sabe, que el presidente sabe que él ha traicionado, que ha filtrado cosas, investigaciones manipuladas para darse la cerebro de Temola y Aratinos, y así manchar la imagen y reputación de los hijos del presidente López Obrador. Entonces, pues definitivamente esto, yo creo que sí tendría que tener consecuencias. Vamos a ver qué termina. Sería bueno que alguien le preguntara esto al presidente en la mañanera, a ver qué opina. Mientras tanto, llego al final de este video. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos en la próxima. Decisión totalmente histórica. El PRI-AN acaba de anunciar que apoyarán al presidente López Obrador en varias de sus reformas. Presidente López Obrador dobla al PRI y al PAN en un mismo día. Ya era hora de que los partidos de la corrupción decidan apoyar al pueblo de México. Y es que ambos partidos aceptaron aprobar la reforma de pensiones para que los trabajadores se puedan jubilar con el 100% de su sueldo en tiempo de elección.